Más de 3.000 pobladores de 8 barrios emprendedores de la Cordillera Negra protestaron en el sector de Puente Juan Velasco Alvarado, que colapsó tras el incremento del caudal de Río Santa y que hasta la fecha no se ha arreglado. Sí, habrá siquiera unos 3.000 personas, son 11 barrios que nosotros trabajamos por este cuento. Niños, jóvenes, adultos. Niños, jóvenes, es una necesidad para nosotros porque todos los niños van al colegio, es una necesidad bastante. Arriesgoso porque por acá no deben andar. Sí, ¿no? La solución, el Consejo nos debe dar esto por emergencia. Más pobladores exigen las autoridades municipales de Huaraz y el gobierno regional de Ancash. El establecimiento inmediato del puente, pues une diversos centros poblados de la Cordillera Negra con la ciudad de Huaraz. A peligroso, se le falta a Pablos. Ajá. Pero, ¿qué pediría el alcalde entonces, señora? El alcalde nos ofreció hacer el puente, que hasta ahorita no cumple. Ajá. Inclusive ofreció limpiar la carretera, nada, no hace nada. Así, de noche más que todo, ¿no? Ajá. Y allá un poco menos, pues. ¿Qué pediría el alcalde, señora? Que nos hagan nuestro puente, pues. Que nos hagan nuestro puente y realmente necesitamos, necesitamos porque vivimos ahí, varios niños viven ahí, pues, para que vayan al colegio. Los padres de familia, jóvenes, niños y ancianos, poniendo en riesgo sus vidas, a diario pasan por este puente, precario que se ha rehabilitado de manera provisional. Nosotros, varios niños colegiantes, tenemos. A lo menos, yo soy una mujer anciana y mis nietos de tarde estudian. Y ya no pueden llegar por otro sitio, ocho de la noche. Sí, todas las mañanas, porque vamos a trabajar y los niños van al colegio. Y todas las tardes regresar también. Como se aprecia en las imágenes, los niños junto a sus padres tienen que pasar por este puente, que está en pésimas condiciones. Me parece, a nosotros, que es para el cuadro, estoy aquí, hay, van con los vecinos. No hay de luz, ya acá, no hay de luz, no hay de luz, no hay de luz, no hay de luz, no hay de luz. No hay de luz, no hay de luz, no hay de luz. No hay de luz. No hay de luz, no hay de luz, no hay de luz. ¿Qué te diría el alcalde? No, pero el alcalde me parece que te han venido, a unos de chambuiles por acá, y nada más, ahora, no sé, ¿qué te parece? Seguimos que no hay de luz, todos los días pasamos. ¿Eres balandos y todo? Sí, eres balandos también, por allá, dos carros camos y gas con diez solos llegamos. Según los pobladores, en su última visita el alcalde de la provincia de Huaraz ofreció apoyarlos en la construcción del nuevo puente, cosa que no sucede hasta la fecha. El señor alcalde vino con defensa civil todos y nos prometió a 15 días que lo iba a hacer el puente y hasta el día de hoy no lo hace el puente, eso nosotros estamos reclamando y ahora el señor alcalde viene con sus guachimanes, quiere cerrar el puente. Es una necesidad de nosotros, nosotros lo hemos hecho así profesionalmente, nosotros queremos que nos apoye, urgente. Entre tanto el gerente municipal aseguró que están realizando los estudios técnicos para cumplir con la promesa de la construcción del nuevo puente que une a los pobladores de la Corriera Negra con la ciudad de Huaraz. Digamos desviar el cauce para poder hacer los estribos, el estribo más perjudicado fue el del medio, entonces hay que desviar el cauce del río para poder hacer un buen estribo ahí. Se está trabajando ya el expediente y esperemos que en muy poco tiempo se pueda estar ya construyendo un nuevo puente. Mientras esto sucede, los habitantes de los barrios emprendedores seguirán transitando por este puente que no garantiza seguridad para los pobladores y en especial para los niños que día a día tienen que caminar sobre estas tablas que podría colapsar en cualquier momento.